Estar a la cabeza de esta fiesta, en lo cual se desarrollaron perfectamente bien y ya le pertenece a Rengo, o sea, es donde Rengo muestra todo lo que tiene, su artesanía, la gastronomía y especialmente los vinos. El desarrollo de esta fiesta de la Vendimia del año 2013 yo la considero positiva, muy parecida a los años anteriores. Y bueno, la impresión más grande para mí, que yo estuve, o sea, desde la mañana, yo a las ocho y media en la mañana, nueve en la mañana, estaba recorriendo los locales a él que se les ofrecía, la cantidad de gente. Yo creo que aquí baja todas las poblaciones que están acá en Rengo, y no solamente de Rengo, de los alrededores, eran pero miles y miles de personas en todos los sectores, en la línea de Vizquiere, en el sector de la gastronomía frente al liceo, en el centro de la plaza, de las degustaciones de vino, en el lecho de espectáculos. En todas partes está, en la calle Plata, todas las partes, gente, gente, gente. Yo creo que ya está marcado esto, está posicionado dentro de nuestras actividades. Y yo creo que en general, sin entrar en un detalle más pormonorizado de lo que fue la fiesta, que lo vamos a hacer dentro del Consejo Municipal, yo creo que fue positivo. Positivo en toda su envergadura. ¿Dentro de lo que ustedes esperaban? Sí, yo creo que dentro de lo que se magnificó dentro de la alcaldía y dentro del Consejo Municipal, yo creo que se respondió a la expectativa. Eso más o menos lo que... Ya después daremos una cuenta más pormonorizada, pero bien, yo diría que se cumplió Rengo con este desafío que lo hace mayormente la municipalidad. Yo felicito a los empleados, funcionarios municipales, que fueron 170 los que estuvieron en escena, en diferentes responsabilidades, cumpliéndolas. Y toda la gente agradecer a los gastronómicos, a los expositores de vino, a los que... de gastronomía menor, del choripán, de la empanada, y todos bien, con su uniforme, con sus delantales. Yo creo que esto va a ir creciendo. Ahora, la fiesta de la vendimia, cada año nosotros hacemos un resumen y vemos las fallas para irlas superando los próximos años. Cosa que Rengo queda en este momento posicionado como una de las mejores fiestas de vendimia de la región. ¿Alguna cosa negativa o todo fue positiva la fiesta? ¿Algún hecho...? Yo creo que si hay algo negativo puede ser muy menor, muy lejos, fuera de lo que es el programa municipal. No sé, en la noche, por ahí, no falta el incidente o alguien que hizo alguna situación delictual, pero dentro del programa de la fiesta de la vendimia yo creo que no hubo ninguna mancha negra. Buenas noticias para nuestros amigos allá de las nieves. Ah, bueno, aquí yo que... Como me acostumbro yo, y también tengo que hablar de parte de la oficina parlamentaria, yo trabajo con la oficina parlamentaria del diputado Ricardo Rincón González, que la oficina está ubicada aquí en la línea de Vizquiel 319, al servicio y necesidades que puedan tener los vecinos y puedan acudir a nuestra oficina en lo que podamos ayudarle. Por lo tanto, acogimos mucho tiempo atrás, hace años atrás, esta petición tan anhelada de los vecinos de la localidad de las nieves, que aprovecho de enviarle un saludo de inmediato a los dirigentes que tomamos esta bandera de lograr el proyecto de pavimento del camino a las nieves, gran parte del pavimento, y me refiero a la señora presidenta, doña Carolina Pizarro, y a la secretaria de la Junta de Vecinos, doña Olga Espinosa. Yo creo que con estas dos personas, las nieves, se debe sentir orgulloso como dirigente, yo creo que le hago un premio, porque aquí yo le puedo contar, los proyectos no llegan solos, o sea, estos tienen procesos. El proyecto de pavimentación de camino a las nieves, yo creo que luchamos junto a ellos, y junto al diputado Rincón, unos dos o tres años. Entrevista con la intendente, entrevista en Rancagua con el director de Vialidad, reuniones en la sede de la Junta de Vecinos, allá en las nieves, yo me acuerdo que el año pasado, en un día de invierno, hacía un frío, pero terrible, terrible, y parece que ya en las nieves hacía más frío, a las cinco o seis de la tarde nos reuníamos con los vecinos, con los dirigentes, en pos de luchar por este camino, que hoy día ya está aprobado, está licitado, se hace cargo una empresa los próximos días, para pavimentar desde el baluarte hasta las nieves. Y bueno, yo hice uso de la palabra ahí en las nieves, y las nieves tiene su historia, don José, porque las nieves, en los años, en el año 1920, al 50, existió una hidroeléctrica llamada Las Nieves, de propiedad de don Antonio Ferrer y don Manuel Francisco Correa, que abasteció con energía la ciudad de Rengo. Cuando Rengo, en ese tiempo, las calles de Rengo se alumbraban con chonchones, con lámparas de carburos, y aparece esta empresa como la pionera en Chile, hidroeléctrica, las hidroeléctricas que son de paso, que todavía sí quedan los vestigios, queda todavía la casa de máquinas, las nieves. Y alumbró, en el año 1920, hacia adelante, hasta el año 1950, alumbró Rengo, se abastecía Rengo con la energía de la casa de máquinas de las nieves. Entonces, tiene su historia, las nieves. Ahí también está lo que es todavía, está la mina Rosario, que se trabajó también en los años 60, se explotó esa mina, y la verdad que después, lamentablemente, no ha tenido, no ha tenido como se llama, los recursos económicos de alguna empresa para que se quiera explotando. Y si hablamos de las nieves, también ahí se construyó el gran embalse de los cristales, que fue el año 1978, en el gobierno de Frei Montalva, que se hizo con un convenio chileno-alemán. Entonces, este camino, se justifica, se tiene su historia. Las nieves era el sector, yo creo que el único camino que nos estaba quedando en la comuna de Rengo se hizo pavimentar. Así que un gran saludo, contento, señor, contento de haber participado en este proyecto, en mi calidad de concejal, apoyando ahí a las nieves, también yo vuelvo a reiterar, que aquí hubo un decidido apoyo, que nos abrió las puertas en Rancagua, el diputado Rincón, con la entrevista del intendente, y otra entrevista al director de habilidad. Así que hoy día las nieves, desde el baluarte hasta las nieves, va a tener, va a tener, como se llama, un camino pavimentado. Bueno, saltamos del camino a las nieves que se va a pavimentar, a la Casa de la Cultura. Un tema que no ha estado exento de polémica. Bueno, ahí tenemos, podemos estar unidos ellos a Plan Bisquier, que el Plan Bisquier, que ustedes saben que hoy día, hoy día, se está construyendo las baldosas. que es un proyecto que iniciamos en el año 2006, 2007, y hoy día, está en proceso de ejecución, que le va a dar otra cara a la avenida Bisquier. El Plan Bisquier, y esta remodelación, de baldosas, faroles, banco, está inspirado en lo que fue la avenida Bisquier, años atrás. Que la avenida Bisquier era pujante, era para unir dos ejes, la estación de ferrocarriles, y la base de armas. Bueno, con esto, concejal, va a ser un lugar de encuentro, no tan solo la plaza, sino que ahora, se va a agregar, a un punto de encuentro, para ir a descansar, qué sé yo, la avenida Bisquier. La avenida Bisquier, va a ser nuestro centro, nuestra joya, nuestra joya, que tenemos aquí en Rengo, que nos hemos sentido muy orgullosos, con su palmera, un bandejón central, las veredas anchas, y con esto hoy día, se mejora la visual, se mejora el ornato, se le da estatus, se le da un señorío diferente, y que Rengo va tomando otra característica, que está dentro de este plan. Pero yo le pregunté por la casa, la postura. Es un tema complejo, hoy día está en plena discusión, en plena debate, el miércoles recién pasado, en el Consejo Municipal, ahí estuvimos debatiendo, es que hay diferentes posturas. Yo creo que aquí, el alcalde heredó una decisión, que fue, ¿ya tomada? Sí, tomada, el Consejo del 5 de enero del año 2011, en la administración del señor Gatica, se tomó la determinación, por votación dividida, de instalar el nuevo edificio consistorial. Dejemos clarito, antes que todo, ¿quiénes votaron en contra, a que se construyera ahí, lo que va a ser este edificio consistorial? En la administración del Consejo Municipal del 2011, el señor Escobar, don Hugo Escobar Salazar, que es para descansar, un gran amigo, un gran concejal, y el que habla, el que habla, votamos en contra de eso, porque no oponemos a que, no nos oponemos, dejemos claro, no nos oponemos al edificio consistorial. El rengo, la municipalidad, necesita un edificio consistorial, de dos o tres pisos, que ojalá alberguen los máximos de oficina, que hoy día estamos desparramados, en diferentes lugares, estamos en Urriola, en lo que fue el edificio de Eze, que lo compramos en mi periodo, está en Pizquier, está en la Casa de la Cultura, en fin, en varias partes está repartida la municipalidad, y allá en Condé. Entonces, un edificio, eso lo necesita. Lo que yo planteo, como concejal, yo defiendo lo que yo construí el año 96. El año 96, junto con la Corporación Cultural, de Rengo, construimos la Casa de la Cultura, que fue la sala de exposiciones, que está en el patio de los naranjos, que está al lado de la biblioteca, y construimos la Casa de la Cultura, que ha servido a ustedes, imagínense, todos los actos importantes se hacen en la Casa de la Cultura. Entonces, eso ya está construido, ya nos pertenece a nosotros, los renguinos. Entonces, hoy día se quiere instalar ahí un edificio nuevo, municipal, que se justifica, pero nosotros decimos que hay otros lugares, que puede ser perfectamente en Calle Cóndel, en la municipalidad antigua, en su origen. El municipio de Rengo nació, creció, estuvo por muchos años ahí en Cóndel, esquina Portales, que podría ser ahí. Yo voté porque fuese acá en la gobernación, donde está el edificio, ¿por qué? Porque potencia el centro cívico. Pero, en definitiva, el edificio consistorial se construye donde actualmente se encuentra la Casa de la Cultura. Esto ya es definitivo, ¿cierto? Yo lo veo bastante decidido porque está el apoyo hoy día de la administración actual, que es del alcalde, de don Carlos Soto y del intendente. Lo veo cuesta arriba poder que se mantenga la Casa de la Cultura, la biblioteca. Lamentablemente, va a ser derribado eso y ahí se va a construir el edificio nuevo de un edificio consistorial. Complejo, complejo porque muchos renguinos sentimos que nos sacan una parte nuestra de lo que nos pertenece, de lo que construimos y yo tengo que defenderlo. Usted cuando tiene un hijo que lo crió, que nació con él, en este caso yo en forma figurada, y la Casa de la Cultura la criamos, la nacimos con el Comité Cultural, la hicimos con nuestro apulso ahí con los recursos del Estado. Entonces hoy día nos duele, que se va a hacer ahí a lo mejor, pero lo importante es que yo lo digo. Yo tengo mi opinión, yo la verdad que no tengo interés ahí cerca de donde se ha construido el edificio, lo puedo decir libremente. A ver, pero ¿a qué se refiere interés? A ver. No, 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 que yo estoy con la libertad de que... Porque hay algún concejal que tenga algún... No, eso pregúnteselo a quien a usted corresponda preguntárselo. No, pero usted lo dijo. No, yo digo que yo puedo opinar libremente porque yo creí ese proyecto, ese proyecto. Entonces tengo que defenderlo. Me corresponde moralmente como consejal, más allá de concejal, como renguino. Como renguino defender lo que está ahí construido. Eso es un deber mío. A menos de que se enoje a alguien o se le parezca mal a alguien, yo, como defendí los árboles hace tiempo atrás de la nieve izquierda, hoy día yo defiendo. Esa es mi postura. ¿Algún concejal por ahí que tenga algún... No sé, no me consta a mí eso pregúnteselo a quien corresponda. No sé, porque usted está... ¿Una ayuda a quien tendría que dirigirme? ¿Algún colega suyo? ¿Algún concejal? No sé. ¿Puede ser? Puede ser. Yo me reservo, yo opino por mí. Yo respondo por Zapata. Ya. Usted va a hacer preguntas en las zapatas y usted me pregunta y yo le respondo a lo que usted quiere. El próximo consejo voy a parar a la salida y le voy a preguntar a todos los concejales. ¿Usted tiene interés en las cercanías de lo que va a ser el edificio conciencial de la municipalidad? Usted como periodista es dueño y libre de preguntar las cosas que estén convenientes. Hablamos del plan Vizquier, mejoramiento de la plaza también. Sí, viene un mejoramiento también que lo iniciamos en el año 2006 en la plaza de armas de Rengo donde se van a cambiar las baldosas y lo bueno es que se va a eliminar el estacionamiento que está ahí en el lado de la plaza podríamos decir frente al hotel turismo frente al hotel turismo en el costado sur. Ya. Ese bandejón y que va a quedar al mismo nivel la baldosa de la plaza del bandejón central. Correcto. Es como un paseo y una playa de como se hacen ahí los actos cívicos los desfiles 21 mayo 7 septiembre y va a haber un mejoramiento un mejoramiento de los bancos se le va al lo bueno que encontré ahí que el el Odeón el kiosco que fue histórico donde ahí se hacían todas las concentraciones años usted estaba chico o no nacía ahí habló de ese balcón ya claro estamos hablando del año 55 año 60 usted ya no nacía pero yo no es que yo soy yo leo mucho la historia del Rengo y además que soy hijo de un hombre que formó también parte de la historia del Rengo que fue mi padre que fue gobernador fue alcalde entonces él antes usaba la tertulia en las casas con el bracero el bracero y el mate y a ese se invitaba un amigo en mi casa yo me acuerdo y mi padre conversaba de la historia del Rengo hoy día no se conversan las casas las familias hoy día usted conversa con el televisor ¿qué es lo que ve? ve farándula es ver pura farándula y el dios reunido está en el computador hoy día no hay diálogo en las casas pero antes sí existía esa comunicación social que se juntaba el vecino con la vecina el pariente llegaba el tío y se hacía una pequeña comida después había un bracero y temprano eso era a las nueve a las ocho de la noche estábamos conversando bueno eso entonces yo conozco la historia el kiosco se saca ahí el pasto y queda como va a quedar entre el reloj y el kiosco va a quedar como una playa para hacer mañana tocada cualquier actividad de cualquier grupo juvenil o lo que sea ahí en ese kiosco entonces la plaza del Rengo se va a remodelar espero que nos saquen porque también nos están planteando y en eso yo me voy a oponer tenazmente de que quieran sacar los monumentos ojígne carrera por darle un espacio más de y el y el ¿cómo se llama? el llavero o sea el el esta este la mole el famoso robot que es complicado hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta el robot ahí en la avenida izquierda por lo tanto también dentro de la remodelación de la plaza que viene luego o sea la remodelación de la plaza incluye lo que es el bandejón central ello lo planteó la empresa ya ahora nosotros con el alcalde estamos conversando de que no debiera sacar el el ni la escultura ni el por darle un mayor espacio de paseo ya pero eso no a mí la escultura familiar también que la construimos en mi periodo yo fui el autor de eso yo si pasas por mi cadáver van a sacar eso ¿que la quieren sacar? es que lo planteó la empresa solamente lo planteó técnicamente ellos no es que la empresa cuando hace estos proyectos de la remodelación de la plaza no tienen sentimiento de lo que tienen los que somos dueños de la plaza bueno vienen estos proyectos importantes que le van a mejorar la vida le van a mejorar la calidad a la ciudad de Rengo para finalizar Fernando bueno tenemos informaciones de la oficina del diputado de que estuvo el viernes pasado el presidente de la junta de vecinos don Roberto Abarca de la Villa Santa Laura en lo cual le dimos la información de que se aprobaron ya los recursos para el cierre de la cancha esta fue una gestión que también apoyó el diputado en Rancagua y son 2 millones 900 para el cierre de la cancha también estamos trabajando con estamos trabajando con la con el estuvimos este lunes viajamos junto con los dirigentes del comité Juan Pablo II un saludo a Chankiawe viajamos ahí con la presidenta doña Claudia Valdés y estuvimos en entrevista con el Cerem de la con el Cerem de la vivienda y y el tema es de poder comprar un terreno que ellos que tienen que tienen tratado en Chankiawe para poder hacer las viviendas de su comité así que nos fue bien que estén tranquilos los que pertenecen al comité de Juan Pablo II de Chankiawe de que estamos trabajando bien con la directiva y va bien esa postulación a subsidio rural también recibimos a la señora María Pérez y Rosa González de la Palta de las familias Casas Cordero que hace poco se murió don Manuel Casas Cordero un gran cacique de la Palta en que ya le entregamos los saludos a la señora viuda nuestro sentimiento de dolor y estamos trabajando también ahí para pavimentar el camino el pasaje de la Palta y también colocar tres postes en el pasaje Los Paltos así que saludo a los amigos de la Palta del pasaje Los Paltos que estamos trabajando muy bien para concretar ese proyecto Fernando que esté muy bien gracias por venir a compartir estos minutos y aquí siempre tenemos dispuestos a conversar y dar estas informaciones que van naciendo dentro del rol del concejal y dentro del consejo municipal que esté muy bien gracias Fernando gracias por venir